Y ahí fue donde Jo tiró la frase que para mí se instala en las frases más importantes del siglo internacional. Agarró la pelota, la tiró para arriba, la paró con el empaile y cuando estaba cayendo dijo ¡El fútbol es sagrado! ¡El fútbol es sagrado! ¡El fútbol es sagrado!